Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual Número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Los miembros y oficiales de la Iglesia se reúnen desde todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual Número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan en esta conferencia en todo el mundo, donde sea que se encuentren. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mark Wilbert y Ryan Murphy, con Richard Elliot y Andrew Unsworth al órgano. El Coro dio apertura a esta reunión con, ya regocijemos y ahora cantará Santos Avanzad. La primera oración la ofrecerá el élder Stephen E. Snow de los 70, después de lo cual el coro cantará Tengo gozo en mi alma hoy. Ay. El Coro ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de los Doce Apóstoles. Le seguirá la hermana Becky Craven, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Luego, el Elder Brook P. Hales, de los 70, se dirigirá a nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, qué gran alegría de estar juntos aquí en la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Testifico que en esta conferencia tendremos el privilegio de escuchar la voz de nuestro Salvador Jesucristo por medio de las enseñanzas de quienes oren, canten y hablen sobre las necesidades de nuestros días. Como se registra en el Libro de Hechos, Felipe el Evangelista enseñó el Evangelio a cierto etíope, quien era eunuco y estaba a cargo de todos los tesoros que correspondían a la reina de Etiopía. Cuando regresaba, luego de haber estado adorando en Jerusalén, iba leyendo el Libro de Isaías, movido por el Espíritu, Felipe se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? El eunuco dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseña? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Jesús, la pregunta del etíope es un recordatorio del mandato divino que todos tenemos de procurar aprender y enseñarnos el uno al otro el Evangelio de Jesucristo. De hecho, el contexto de aprender y enseñar, a veces todos somos como el etíope. Necesitamos ayuda de un maestro fiel e inspirado y a veces somos como Felipe. Necesitamos enseñar y fortalecer a otra persona en su conversión. Al procurar aprender y enseñar el Evangelio, nuestro objetivo debe ser aumentar la fe en Dios y en su divino plan de felicidad, aumentar la fe en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio y alcanzar una conversión duradera. Esta mayor fe y conversión nos ayuda a hacer y guardar convenios con Dios, lo que fortalece nuestro deseo de seguir a Jesús y produce una transformación espiritual y genuina en nosotros. En otras palabras, nos transforma en una nueva criatura, tal como lo enseñó el apóstol Pablo en su epístola a los Corintios. Tal transformación nos lleva a tener una vida más feliz, productiva y sana, y nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. ¿No es esto exactamente lo que le sucedió al etíope luego de haber aprendido acerca del Salvador y de haberse convertido a su Evangelio? Las Escrituras dicen que Él siguió gozoso su camino. El mandamiento de aprender el Evangelio y de enseñarlo uno a otro no es nuevo, y eso se ha repetido de manera constante desde el principio de la historia. En una ocasión en particular, mientras Moisés y su pueblo estaban en los campos de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor lo inspiró para que amonestara a su pueblo en cuanto a la responsabilidad que tenían de aprender los estatutos y convenios que habían recibido del Señor y de enseñarlos a su posteridad, muchos de los cuales no habían vivido personalmente la experiencia de cruzar el Mar Rojo, ni la revelación que se dio en el monte Sinaí. Moisés amonestó a su pueblo, para que los ejecutéis y viváis, y entréis a tomar posesión de la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Para finalizar, Moisés dijo, y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da para siempre. Los profetas de Dios han enseñado constantemente que necesitamos criar a nuestras familias en disciplina y amonestación del Señor y en la luz de la verdad. El presidente Nelson dijo recientemente, En esta época de inmoralidad desenfrenada y de pornografía adictiva, los padres tienen la responsabilidad sagrada de enseñar a sus hijos la importancia de Dios y Jesucristo en sus vidas. Hermanos y hermanas, la advertencia de nuestro profeta es un recordatorio adicional de la responsabilidad que tenemos individualmente de procurar aprender y enseñar a nuestras familias de que hay un Padre celestial que nos ama y que ha creado un divino plan para sus hijos. Que Jesucristo, su Hijo, es el Redentor del mundo y que la salvación se logra por la fe en su nombre. Es preciso que nuestras vidas estén fundamentadas en la roca de Jesucristo, lo que nos ayudará personalmente como familia, a tener grabadas en nuestro corazón nuestras propias impresiones espirituales y a perseverar en nuestra fe y perseverar al fin. Recordarán que dos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesucristo después de escuchar a Juan dar testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías. Ellos aceptaron la invitación de Jesús de, venid y ved, y se quedaron con Él aquel día. Ellos llegaron a saber que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y lo siguieron por el resto de sus vidas. De manera similar, cuando estos buenos hombres aceptaron la invitación del Salvador, venid y ved, debemos permanecer en Él, sumergiéndonos en las Escrituras, regocijándonos en ellas, aprendiendo su doctrina y procurando vivir de la manera que Él vivió. Sólo entonces llegaremos a conocerle y a reconocer su voz, es decir, a Jesucristo, sabiendo que Él vendrá, y al creer en Él nunca más tendremos hambre ni sed. Seremos capaces de discernir la verdad en todo momento, tal como ocurrió con los discípulos que permanecieron con Jesús. Hermanos y hermanas, esto no sucede por casualidad. El sintonizarnos con las influencias más elevadas de la divinidad no es un asunto simple. Requiere que clamemos a Dios y aprendamos a poner el Evangelio en el centro de nuestra vida. Si lo hacemos, les prometo que la influencia del Espíritu Santo traerá la verdad a nuestro corazón y mente, y nos dará testimonio de ello, y nos enseñará todas las cosas. La pregunta del Etíope, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseña? También tiene un significado especial en el contexto de la responsabilidad individual que tenemos de poner en práctica en nuestra vida a los principios del Evangelio que hemos aprendido. En el caso del Etíope, hizo ejemplo. Lo hizo de conformidad con la verdad que aprendió de Felipe. Él pidió ser bautizado porque llegó a saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, nuestras acciones deben reflejar lo que aprendemos y enseñamos. Tenemos que demostrar nuestras creencias por medio de la forma en que vivimos. El mejor maestro es el que es un buen ejemplo. Enseñar algo que nosotros en verdad vivimos puede hacer la diferencia en los corazones de aquellos a quienes conocemos. Si deseamos que las personas sean una familia o una persona simplemente atesoren con gozo las Escrituras y las enseñanzas de los apóstoles y profetas de nuestros días, es preciso que vean que nuestras almas se deleitan en ellas. Del mismo modo, si queremos que sepan que el presidente Russell M. Nelson es el profeta, vidente y revelador en nuestra época, es preciso que nos vean levantar la mano para sostenerlo y que se den cuenta de que nosotros seguimos sus enseñanzas inspiradas. Como dice el conocido refrán estadounidense, las acciones hablan más que las palabras. Quizás en este preciso momento algunos se pregunten, yo he estado haciendo todas estas cosas, Elder Suárez, y he estado siguiendo este modelo personalmente y como familia. Pero desafortunadamente, algunos de mis amigos y seres queridos se han distanciado del Señor. ¿Qué debo hacer? Aquellos de entre ustedes que estén experimentando esos sentimientos de tristeza, agonía y hasta de remordimiento. Por favor, sepan que ellos no están perdidos totalmente, porque el Señor sabe dónde están y vela por ellos. Recuerden que ellos también son hijos de Él. Tal vez no entendamos todas las razones por las que algunas personas han tomado otro camino. Lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias es simplemente amarlos y abrazarlos. Oren por su bienestar. Busquen la ayuda del Señor para saber qué hacer y qué decir. Regocíjense sinceramente por sus éxitos. Sean sus amigos y busquen lo bueno en ellos. Nunca debemos perder la esperanza, sino perseverar nuestros lazos con ellos. Nunca los rechacen ni los juzguen, solo ámenlos. La parábola del Hijo pródigo nos enseña que cuando los hijos vuelven en sí, a menudo desean volver a casa. Si eso sucede con sus seres queridos, llenen su corazón de compasión, corran hacia ellos, échense sobre su cuello y bésenlos, tal como hizo el Padre del Hijo pródigo. Por último, sigan viviendo una vida digna. Sean un buen ejemplo para ellos de los que creen y acérquense a nuestro Salvador Jesucristo. Él conoce y comprende nuestras penas y dolores profundos y bendecirá sus esfuerzos y su dedicación hacia sus seres queridos, sino en esta vida en la venidera. Siempre tengan hermanos presentes que la esperanza es una parte importante del plan del Evangelio. En el transcurso de muchos años de servicio en la iglesia, he visto a miembros fieles que con empeño han aplicado estos principios en sus vidas. Este es el caso de una madre soltera a quien llamaré María. Tristemente, María pasó por un tráfico, trágico divorcio. En ese momento, María reconoció que sus más importantes y críticas decisiones estaban relacionadas con su familia y serían de orden espiritual. Seguirían siendo importantes para ello ella la oración, el estudio de las Escrituras, el ayuno y la asistencia a la iglesia y al templo. María siempre había sido un miembro fiel y en ese momento crítico decidió aferrarse a lo que ella sabía que era verdadero. Ella recibió fortaleza de la familia, una proclamación para el mundo que, entre muchos principios maravillosos, enseña que los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, y de siempre enseñarles a observar los mandamientos de Dios. Continuamente buscó respuestas del Señor y las compartió con sus cuatro hijos en cada circunstancia familiar. Ellos hablaban del Evangelio con frecuencia y compartían sus experiencias y testimonios entre sí. A pesar de las penalidades por las que pasaron, sus hijos desarrollaron amor por el Evangelio de Cristo y un deseo de servir y compartirlo con los demás. Tres de ellos han servido fielmente misiones de tiempo completo, y el menor ahora está sirviendo en Sudamérica. La hija mayor, que ahora está casada y es firme en su fe, manifestó. Nunca sentí que mi madre nos criara sola, porque el Señor siempre estuvo en nuestra casa. A medida que ella nos expresaba el testimonio que tenía de Él, cada uno de nosotros comenzó a acudir a Dios con sus propias preguntas. Hermanos y hermanas, esta buena madre estuvo en capacidad de hacer que su hogar fuera el centro de aprendizaje espiritual. Al igual que la pregunta del Etíope, esa madre se preguntó varias veces, ¿cómo pueden aprender mis hijos a menos que una madre los guíe? Mis queridos compañeros en el Evangelio, les testifico que cuando buscamos anhelosa y firmemente, de corazón y con sinceridad, buscar aprender el Evangelio de Jesucristo y enseñárnoslos el uno al otro con verdadera intención y bajo la influencia del Espíritu, esas enseñanzas pueden transformar los corazones e inspirar un deseo de vivir conforme a las verdades de Dios. Testifico que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es nuestro Redentor y Él vive. Sé que Él dirige su iglesia por medio de sus profetas videntes y reveladores. Asimismo, testifico que Dios vive y nos ama y desea que volvamos a su presencia. Cada uno de nosotros doy testimonio de estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez vi un cartel en una tienda que decía, felicidad, 15 dólares. Sentí curiosidad por saber cuánta felicidad podía comprar por 15 dólares y entré para ver. Encontré una variedad de baratijas ordinarias. Nada de lo que vi podría darme la clase de felicidad que decía el cartel. A través de los años he pensado en ese cartel y lo fácil que puede ser buscar la felicidad en artículos ordinarios o temporales. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos la bendición de saber cómo y dónde se encuentra la verdadera felicidad. Se encuentra al vivir cuidadosamente el Evangelio establecido por nuestro Señor Jesucristo y al esforzarnos por llegar a ser como Él. Un amigo que era maquinista de trenes, al ir conduciendo el tren, vio a la distancia un auto parado en las vías. Se dio cuenta de que el auto estaba atascado y sin poder salir de los rieles. Inmediatamente activó el modo de emergencia del tren y activó los frenos de cada vagón que se extendían por más de un kilómetro, llevando una carga de 6,500 toneladas. No había manera de que pudiera detener el tren antes de chocar con el auto, lo cual ocurrió. Por fortuna, los ocupantes del auto oyeron el silbato del tren y escaparon antes de la colisión. Mientras que el maquinista hablaba con el oficial de policía, se les acercó una mujer enojada. Ella dijo que había visto todo el incidente y declaró que el maquinista ni siquiera intentó desviarse del camino para no chocar con el auto. Obviamente, si el maquinista hubiese girado y salido de las vías para evitar el accidente, él y todo el tren se habrían descarrilado y el veloz avance del tren habría terminado en una brusca parada. Afortunadamente para él, los rieles de las vías mantuvieron firmes las ruedas avanzando hacia su destino, a pesar del obstáculo que se interpuso en su camino. Nosotros también nos hallamos sobre una senda de los convenios a las que nos comprometimos al bautizarnos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De vez en cuando encontraremos obstáculos en el camino, pero ¿esa senda nos permitirá avanzar hacia nuestro destino eterno? Sí nos mantenemos firmes en él. La visión del árbol de la vida muestra cómo los efectos de actuar despreocupadamente pueden alejarnos de la senda de los convenios. Piensen en cómo la barra de hierro, la senda estrecha y angosta, o la senda de los convenios conducían hacia el árbol de la vida, donde se encuentran todas las bendiciones que proporcionan nuestro Salvador y su expiación. En la visión también había un río de agua que representaba la inmundicia del mundo. Las Escrituras dicen que este río corría cerca del árbol, pero no hacia el árbol. En el mundo abundan las distracciones que pueden engañar incluso a los elegidos, lo que hace que se despreocupen al vivir sus convenios, llevándolos cerca del árbol, pero no hacia él. Si no somos cuidadosos en vivir los convenios con exactitud y obramos despreocupadamente, puede llevarnos a caminos prohibidos o a que nos unamos a aquellos que han entrado en el edificio grande y espacioso. Si no tenemos cuidado, podríamos ahogarnos en las fuentes de aguas sucias. Hay una manera cuidadosa y una despreocupada de hacer todo, incluso al vivir el Evangelio. Al considerar nuestro compromiso con el Salvador, ¿somos cuidadosos o despreocupados? Debido a nuestra naturaleza terrenal, no justificamos nuestro comportamiento cuando decimos que nuestras acciones se alejan de la verdad o cuando mezclamos lo bueno con algo que no lo es. Cada vez que decimos, sin embargo, excepto o pero, en lo que atañe a seguir el consejo de nuestros líderes o a ser cuidadosos en vivir el Evangelio, de hecho, estamos diciendo, ese consejo no se aplica a mí. Podemos justificarnos todo lo que queramos, pero lo cierto es que no hay una manera correcta de hacer lo incorrecto. El lema de los jóvenes para 2019 proviene de Juan 14, 15, donde el Señor manda, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amamos como decimos, ¿no somos capaces de mostrar ese amor siendo más atentos al vivir sus mandamientos? Ser cuidadoso al vivir el Evangelio no significa ser formal o anticuado. Lo que significa es ser dignos en nuestros pensamientos y comportamiento como discípulos de Jesucristo. Al reflexionar en la diferencia entre ser cuidadosos o despreocupados al vivir el Evangelio, consideremos lo siguiente. ¿Somos cuidadosos en nuestra adoración del día de reposo y al prepararnos para participar de la Santa Cena cada semana? ¿Somos cuidadosos en nuestras oraciones y en el estudio de las Escrituras o al participar más activamente del programa Ven, Sígueme? ¿Somos cuidadosos en nuestra adoración en el templo y vivimos cuidadosamente los convenios que hicimos al bautizarnos y en el templo? ¿Somos cuidadosos en nuestra apariencia y modestos en el vestir, especialmente en lugares sagrados y en circunstancias sagradas? ¿Somos cuidadosos al usar los garments del templo o dictan las modas del mundo una actitud más despreocupada? ¿Somos cuidadosos en la forma en que ministramos a los demás y en cumplir nuestros llamamientos en la iglesia? ¿O somos indiferentes en nuestro llamado a servir? ¿Somos cuidadosos en lo que leemos y lo que vemos en la televisión y en nuestros dispositivos móviles? ¿Somos cuidadosos en nuestro lenguaje o despreocupadamente aceptamos lo ordinario y vulgar? El folleto para la fortaleza de la juventud tiene normas que, al seguirlas, traerán muchas bendiciones y nos ayudarán a seguir en la senda de los convenios. Estas normas que se escribieron para los jóvenes no caducan cuando salimos del programa de los hombres y mujeres jóvenes. Se aplican a todos nosotros, todo el tiempo, y al repasarlas, dará lugar a otras formas en que podemos ser más cuidadosos en vivir el Evangelio. No rebajamos nuestras normas para encajar o para que alguien se sienta cómodo. Somos discípulos de Cristo. Y como tales, debemos elevar a los demás a un lugar más alto, donde ellos también puedan cosechar mayores bendiciones. Les invito que busquemos la guía del Espíritu para saber qué ajustes debemos hacer en nuestras vidas para estar más alineados con nuestros convenios. También les suplico que no critiquen a los que se hayan recorriendo el mismo camino. El juicio es mío, dice el Señor. Todos estamos en el proceso de crecimiento y cambio. La historia en el Libro de Mormón sobre los Amlicitas apóstatas es muy interesante. Para dar a conocer que ya no se relacionaban con Cristo y con su Iglesia, pusieron una marca distintiva roja en la frente para que todos la vieran. De forma opuesta y como discípulos de Jesucristo. ¿Cómo nos marcamos a nosotros mismos? ¿Pueden otras personas ver la imagen de Él en nuestro rostro y saber a quién representamos por la forma en que vivimos nuestras vidas? Como pueblo del convenio, no debemos vivir con el resto del mundo. Se nos ha llamado un pueblo adquirido por Dios. ¡Qué gran cumplido! A medida que las influencias del mundo aceptan más la maldad, debemos esforzarnos para permanecer firmes en el sendero que nos lleva seguros al Salvador, centrándonos más en los convenios y alejándonos de las influencias mundanas. Al meditar en cómo obtener la felicidad duradera, me doy cuenta de que a veces nos alejamos de la verdad. Los vapores de tinieblas son inevitables. La tentación y la despreocupación pueden hacer que nos desviemos hacia las tinieblas del mundo y nos alejemos de la senda de los convenios. Si eso llegara a suceder, nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos ha instado a regresar a la senda de los convenios y hacerlo rápidamente. Estoy agradecida por el don del arrepentimiento y por el poder de la expiación de nuestro Salvador. Es imposible vivir una vida perfecta. Solo un hombre pudo vivir perfectamente mientras moraba en este mundo celestial. Y ese fue Jesucristo. Aunque no seamos perfectos, hermanos y hermanas, podemos ser dignos. Dignos de participar de la Santa Cena. Dignos de las bendiciones del templo. Y dignos de recibir revelación personal. El rey Benjamín testificó de las bendiciones y la felicidad que reciben aquellos que siguen cuidadosamente al Salvador. Y además, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios, en un estado de interminable felicidad. Amén. ¿Se puede comprar la felicidad con 15 dólares? No, no se puede. La felicidad duradera se recibe al vivir intencional y cuidadosamente el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una importante y reconfortante doctrina del Evangelio de Jesucristo es que nuestro Padre Celestial tiene un amor perfecto por nosotros. Debido a ese amor perfecto, Él nos bendice no sólo de acuerdo con nuestros deseos y necesidades, sino también según su infinita sabiduría. Como lo dijo con sencillez el profeta Nefi, sé que Dios ama a sus hijos. Uno de los aspectos de ese amor perfecto es la participación del Padre Celestial en los detalles de nuestra vida, incluso cuando no seamos conscientes de ello ni lo comprendamos. Buscamos la guía divina y la ayuda del Padre mediante la oración sincera y ferviente. Cuando honramos nuestros convenios y nos esforzamos por ser más como nuestro Salvador, tenemos derecho a un flujo constante de guía divina a través de la influencia e inspiración del Espíritu Santo. Las Escrituras nos enseñan, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, y Él conoce todas las cosas porque todas están presentes ante sus ojos. El profeta Mormón es un ejemplo de eso. Él no vivió para ver los resultados de su obra, y sin embargo, entendió que el Señor lo estaba guiando cuidadosamente. Cuando se sintió inspirado a incluir las planchas menores de Nefi en su registro, Mormón escribió, Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí, y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Aunque Mormón no sabía sobre la futura pérdida de las 116 páginas manuscritas, El Señor sí lo sabía, y preparó una manera de superar ese obstáculo mucho antes de que ocurriera. El Padre está al tanto de nosotros, conoce nuestras necesidades, y nos ayudará de manera perfecta. A veces esa ayuda se da en el momento exacto, o al menos poco después, en que pedimos la ayuda. Otras veces nuestros deseos más fervientes no se responden de la manera que esperamos, pero descubrimos que Dios tiene mayores bendiciones reservadas, y en ocasiones nuestros deseos justos no se nos conceden en esta vida. Voy a ilustrar por medio de tres relatos diferentes las formas en las que nuestro Padre Celestial puede responder a nuestras fervientes súplicas. Nuestro hijo menor fue llamado a prestar servicio como misionero en la misión Francia-Paris. En preparación para servir, fuimos con él a comprar las habituales camisas, trajes, corbatas, calcetines y un abrigo. Lamentablemente, el abrigo que él quería no estaba inmediatamente disponible en el tamaño que él necesitaba. Sin embargo, el empleado de la tienda indicó que el abrigo estaría disponible pocas semanas después, y que lo entregarían en el Centro de Capacitación Misional de Provo antes de la partida de nuestro hijo hacia Francia. Pagamos por el abrigo y no pensamos más en ello. Nuestro hijo ingresó al Centro de Capacitación Misional en junio, y el abrigo fue entregado pocos días antes de su partida programada. No se probó el abrigo, sino que lo guardó apresuradamente en su equipaje junto con su ropa y otros artículos. Al aproximarse el invierno en París, donde servía nuestro hijo, él nos escribió diciendo que había sacado el abrigo, se lo había probado, pero descubrió que era demasiado pequeño. Por lo tanto, tuvimos que depositar fondos adicionales en su cuenta bancaria para que comprara otro abrigo en París. Algo enfadado, le escribí y le dije que regalara el abrigo, ya que él no podía usarlo. Más tarde recibimos este correo electrónico de él. Hace mucho, mucho frío aquí. El viento parece atravesarnos, aunque mi nuevo abrigo es de lo mejor y bastante pesado. Le di el anterior a otro misionero de nuestro apartamento, que dijo que había estado orando para encontrar una manera de conseguir un mejor abrigo. Él es un converso de varios años y solo tiene a su madre y al misionero que lo bautizó para que lo sostienen en su misión. De modo que el abrigo fue la respuesta a una oración y yo me sentí muy feliz por eso. Nuestro Padre Celestial sabía que ese misionero que estaba sirviendo en Francia a unos 10,000 kilómetros de su hogar necesitaría urgentemente un nuevo abrigo para un frío invierno en París, pero que no tendría los medios para comprarlo. Nuestro Padre Celestial también sabía que nuestro hijo recibiría de la tienda de ropa uno que sería demasiado pequeño. Sabía que esos dos misioneros servirían juntos en París y que el abrigo sería una respuesta a la oración humilde y ferviente de un misionero que tenía una necesidad inmediata. El Salvador enseñó ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin saberlo vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras situaciones, cuando nuestros deseos dignos no se conceden de la manera en la que esperábamos, en realidad puede ser para nuestro beneficio final. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, era envidiado y odiado por sus hermanos hasta el punto de que tramaron su asesinato. En cambio, lo vendieron como esclavo a Egipto. Si alguna vez una persona ha sentido que sus oraciones no eran contestadas de la manera en la que esperaba, esa persona bien pudo haber sido José. En realidad, su aparente infortunio resultó en grandes bendiciones para él y salvó a su familia de la hambruna. Más tarde, después de haberse convertido en un líder de confianza en Egipto con gran fe y sabiduría, les dijo a sus hermanos, Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los que no habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Cuando estaba en la universidad, nuestro hijo mayor fue contratado para un deseable trabajo de medio tiempo para estudiantes, que tenía el potencial de resultar en un trabajo estupendo. Trabajó arduamente en ese trabajo para estudiantes durante cuatro años. Se volvió altamente calificado y muy respetado por sus compañeros. Al final de su último año, casi como si hubiera planificado por el cielo, al menos según mi hijo, el puesto permanente quedó disponible y él era el principal candidato con las expectativas de que, de hecho, obtendría el trabajo. Pues bien, no lo contrataron. Ninguno de nosotros podía entenderlo. Se había preparado bien, había tenido buenas entrevistas, él era el candidato más capacitado y había orado con gran esperanza y expectativa. Él estaba devastado y desanimado y todo el episodio nos dejó perplejos. Dios, ¿por qué lo había abandonado Dios en su deseo justo? No fue sino hasta varios años después que la respuesta llegó a ser muy clara. Si hubiera recibido el trabajo soñado después de la graduación, se habría perdido una oportunidad que le cambió la vida y que ahora ha demostrado ser para su bendición y beneficio eternos. Dios conocía el final desde el principio, como siempre lo hace, y en ese caso, la respuesta a muchas oraciones justas fue no, a favor de un resultado muy superior. Y a veces la respuesta de las oraciones que tan recta, desesperada y fervientemente buscamos, no se da en esta vida. La hermana Patricia Parkinson nació con la vista normal, pero a los siete años comenzó a quedar ciega. A los nueve años, Pat comenzó a asistir a las escuelas para sordos y ciegos de Utah en Ogden, a unos 145 kilómetros de su casa, lo que la obligó a alojarse en la escuela e hizo que extrañara a su familia tanto como una niña de nueve años podía llegar a extrañar. A los once años, había perdido completamente la vista y regresó a su hogar de forma permanente a los quince años para asistir a su escuela secundaria local. Continuó sus estudios universitarios y se graduó con un título en Trastornos de la Comunicación y Psicología y después de una heroica lucha contra los escépticos oficiales de admisión universitaria, ingresó a la escuela de posgrado y completó una maestría en Patología de Habla y de Lenguaje. Ahora trabaja con 53 alumnos de escuela primaria y supervisa a cuatro técnicos de lenguaje en su distrito escolar. Es dueña de su propia casa y de su propio automóvil que los amigos y familiares conducen cuando ella necesita trasladarse. A los diez años, estaba programado que Pat se sometiera a otro procedimiento médico para tratar su disminución de la vista. Sus padres siempre le habían dicho exactamente lo que iba a pasar con respecto a su atención médica, pero por alguna razón no le contaron sobre ese procedimiento. Cuando sus padres le dijeron que se había programado el procedimiento, Pat en las palabras de su madre se puso muy mal. Ella corrió a la habitación, pero regresó más tarde y les dijo a sus padres con algo de enojo, déjenme decirles algo. Yo lo sé, Dios lo sabe y ustedes también deberían saberlo. Voy a ser ciega por el resto de mi vida. Hace varios años, ella viajó a California para visitar a familiares que vivían allí. Mientras estaba afuera con su sobrino de tres años, este le dijo, Tía Pat, ¿por qué no le pides al Padre Celestial que te dé nuevos ojos? Porque si le pides al Padre Celestial, Él te dará lo que quieras, solo tienes que pedírselo. Ella dijo que la pregunta la desconcertó, pero respondió, bueno, a veces el Padre Celestial no obra así. A veces Él necesita que aprendas algo, y por eso no te da todo lo que quieres. A veces tienes que esperar. Nuestro Padre Celestial y el Salvador saben mejor que nadie lo que es bueno para nosotros y lo que necesitamos. Por lo tanto, no van a otorgarte todo lo que deseas en el momento que lo deseas. Conozco a Pat desde hace muchos años y recientemente le dije que admiraba el hecho de que siempre es positiva y estaba feliz. Y ella me respondió, bueno, no has estado en casa conmigo, ¿verdad? Tengo mis momentos. He tenido ataques de depresión bastante severos y he llorado mucho. Sin embargo, agregó, desde el momento en que empecé a perder la vista, fue extraño, pero sabía que el Padre Celestial y el Salvador estaban con mi familia y conmigo. Lo manejamos de la mejor manera que pudimos y, en mi opinión, lo hicimos de la manera correcta. Terminé siendo una persona exitosa y he sido una persona feliz. Recuerdo que su mano ha estado en todas las cosas. A los que me preguntan si estoy enojada por ser ciega, les respondo, ¿con quién estaría enojada? El Padre Celestial está en esto conmigo. Yo no estoy sola. Él está conmigo todo el tiempo. En este caso, el deseo de Padre recuperar la vista no se le concederá en esta vida. Pero su lema, el cual aprendió de su Padre, es, esto también pasará. El presidente Eyring declaró, En este momento, el Padre está al tanto de ustedes, de sus sentimientos y de las necesidades espirituales y temporales de todas las personas que los rodean. Esta gran y reconfortante verdad se puede encontrar en las tres experiencias que he contado. Hermanos y hermanas, a veces nuestras oraciones reciben una respuesta rápida con el resultado que esperamos. Otras veces, nuestras oraciones no se contestan de la manera que esperamos, pero, con el tiempo, aprendemos que Dios tenía preparadas para nosotros mayores bendiciones de lo que anticipábamos en un comienzo. Y en ocasiones, nuestras justas peticiones a Dios no se nos concederán en esta vida. Como dijo el Eder Maxwell, la fe también supone confianza en la hora señalada por Dios. Tenemos la seguridad de que, a su manera y en su tiempo, el Padre Celestial nos bendecirá y resolverá todas nuestras inquietudes, injusticias y decepciones. El rey Benjamín dijo, Y además, quisiera que consideráis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo para que así, moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Sé que Él escucha nuestras oraciones. Sé como Padre amoroso y omnisciente, Él responde a nuestras oraciones de manera perfecta, de acuerdo con su infinita sabiduría, y en formas que serán para nuestro mayor beneficio y bendición. Y de ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, la congregación se hundirá al coro para cantar, Oh Dios de Israel. Después del himno, escucharemos al élder Dieter F. Uchtdorf del Cuórum de los Doce Apóstoles. Luego, el coro cantará, Caros niños, Dios os ama. Después, el obispo W. Christopher Waddell, segundo consejero del Obispado Presidente, nos hablará. Esta es la conferencia general anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Gracias! 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 pasado, nuestro amado profeta, el presidente Nelson, nos invitó a los doce a viajar con él a la dedicación del Templo de Roma, Italia. En el viaje pensé en el apóstol Pablo y en sus viajes. En su época, habría tardado alrededor de 40 días en ir de Jerusalén a Roma. Hoy en día se tarda en uno de mis aviones favoritos menos de tres horas. Los eruditos de la Biblia piensan que Pablo estuvo en Roma cuando escribió varias de sus cartas, las cuales fueron clave para el fortalecimiento de los miembros de la iglesia en aquel entonces y hoy en día. Pablo y los otros miembros de la iglesia antigua, los santos de los primeros días, estaban muy familiarizados con el sacrificio. Muchos fueron cruelmente perseguidos, incluso hasta la muerte. En los últimos 200 años, los miembros de la iglesia restaurada de Jesucristo, los santos de los últimos días, también han sufrido persecución de muchas maneras. A pesar de la persecución y a veces debido a ella, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ha seguido creciendo y ahora se encuentra en todo el mundo. Sin embargo, antes de hacer un pastel, festejar y felicitarnos por tan increíble éxito, no estaría mal poner ese crecimiento en perspectiva. Hay alrededor de 7500 millones de personas en todo el mundo comparados con los 16 millones de miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Un rebaño pequeño. A la vez, en algunas partes del mundo, el número de personas que creen en Cristo está disminuyendo. Incluso en la iglesia restaurada del Señor, aunque el número de miembros sigue creciendo en general, hay demasiados que no reciben las bendiciones de la participación regular en la iglesia. En otras palabras, donde sea que se encuentren en este mundo, hay más que suficientes oportunidades de compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con las personas a las que conocemos, estudiamos, vivimos, trabajamos y socializamos. Durante el año pasado, tuve la emocionante oportunidad de participar más profundamente en las actividades misionales de la iglesia en el mundo. A menudo he meditado y orado sobre la gran comisión del Salvador a sus discípulos, nosotros, como sus hijos, de ir, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He pensado mucho sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, en calidad de discípulos de Jesucristo, cumplir lo mejor que podamos esa gran comisión en nuestra vida diaria? Hoy los invito a meditar en esa misma pregunta en su corazón y mente. Durante décadas, los líderes de la iglesia han resaltado el toque del clarín cada miembro un misionero. Los miembros de la iglesia de Jesucristo, tanto en el pasado como ahora, han compartido el Evangelio con sus amigos y conocidos con entusiasmo y gozo. La llama de su corazón se enciende con el testimonio de Jesucristo, y tienen el deseo sincero de que otras personas sientan el mismo gozo que ellos han encontrado en el Evangelio del Salvador. Algunos miembros de la iglesia parecen tener un don para esto. Les encanta ser embajadores del Evangelio. Ofrecen servicio y dirigen la obra con valentía como miembros misioneros. Sin embargo, otros tenemos más dificultad. Cuando se habla de la obra misional en las reuniones de la iglesia, las cabezas se van descendiendo lentamente hasta que terminan escondidas detrás de los asientos. Los ojos se centran en las Escrituras o cierran en meditación para evitar el contacto visual con otros. ¿Por qué razón? Quizás nos sentimos culpables por no hacer más por compartir el Evangelio. Tal vez no estamos seguros de cómo hacerlo. O tal vez nos sentimos tímidos de hacer algo con lo que no estamos familiarizados. Lo entiendo. Sin embargo, recuerden que el Señor nunca ha exigido esfuerzos misionales expertos y perfectos, sino que el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Si ya están haciendo la obra misional, alegremente sigan haciéndolo y sean un ejemplo para otras personas. El Señor los bendecirá. Si por el contrario sienten que han estado demorando, compartir el mensaje del Evangelio, quisiera sugerir cinco cosas que cualquier persona puede hacer sin sentirse culpable para participar en la gran comisión del Salvador de ayudar en el recogimiento de Israel. Primero, acérquense a Dios. El primer gran mandamiento es amar a Dios. Es una de las razones principales por las que estamos en esta tierra. Pregúntense, ¿en verdad creo en el Padre Celestial? ¿Lo amo y confío en Él? Cuanto más se acerquen al Padre Celestial, más brillarán su luz y gozo desde su interior. Otras personas notarán que hay algo único y especial en ustedes, y les preguntarán sobre ello. Segundo, llenen su corazón de amor hacia otras personas. Este es el segundo gran mandamiento. Intenten de verdad ver a aquellos a su alrededor como hijos de Dios. Ministrenlos, sin importar si sus nombres están en su lista de hermanas o hermanos a los que ministran. Ríanse con ellos, regocíjense con ellos, lloren con ellos, respétenlos, sánenlos, élévenlos y fortalézcanlos. Esfuércense por emular el amor de Cristo y tener compasión por ellos, incluso aquellos que no sean amables, que se burlen y que quieran herirlos. Ámenlos y trátenlos como hijos del Padre Celestial. Tercero, esfuércense por caminar en la senda del discipulado. A medida que su amor por Dios y sus hijos incrementa, lo mismo sucede con su compromiso de seguir a Jesucristo. Aprenden sobre su camino al deleitarse en su palabra y al prestar oído y aplicar las enseñanzas de los profetas y apóstoles modernos. Su confianza y valor para seguir su camino aumentan al comunicarse con el Padre Celestial con un corazón dócil. Caminar en la senda del discipulado requiere práctica. Cada día, poco a poco, gracia sobre gracia, línea sobre línea. A veces se avanzan dos pasos y se retrocede uno. Lo importante es que no se den por vencidos, que sigan intentando hacerlo bien. Con el tiempo llegarán a ser mejores, más felices y auténticos. Hablar con otros sobre sus creencias se volverá normal y natural. De hecho, el Evangelio será una parte tan importante y valiosa de su vida, que no sería natural no hablar de ello con otras personas. Puede que eso no ocurra de inmediato. Es un esfuerzo de toda la vida, pero va a ocurrir. Número cuatro. Compartan lo que guardan en el corazón. No les pido que se pongan de pie en una calle con un megáfono y griten los versículos del Libro de Mormón. Lo que les pido es que siempre busquen la oportunidad de sacar a luz sus creencias de forma natural y normal con las personas, ya sea en persona o en línea. Les pido que sean testigos del poder del evangelio en todo momento y que cuando sea necesario, usen palabras. Gracias a que el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, pueden tener confianza, valor y humildad al compartirlo. La confianza, el valor y la humildad pueden parecer atributos contradictorios, pero no lo son. Reflejan la invitación del Salvador de no esconder los valores y los principios del evangelio bajo un candelero, sino dejar que brille su luz, para que sus buenas obras glorifiquen a nuestro Padre celestial. Hay muchas formas naturales de hacerlo, desde actos diarios de bondad a testimonios personales en YouTube, en Facebook, en Instagram, Twitter o conversaciones sencillas con personas a las que conozcan. Este año estamos aprendiendo del Nuevo Testamento en nuestros hogares y en la Escuela Dominical. ¡Qué oportunidad tan maravillosa de invitar a amigos y vecinos a la iglesia y a su hogar para aprender sobre el Salvador con ustedes! Compartan con ellos la aplicación de la Biblioteca del Evangelio, donde encuentran Ven Sígueme. Si conocen a jóvenes y a su familia, ofrezcanles el librito para la fortaleza de la juventud. E invítenlos a venir y ver cómo nuestros jóvenes se esfuerzan por vivir estos principios. Si alguien les pregunta sobre el fin de semana, no duden en hablar sobre lo que hicieron en la iglesia. Hablen sobre los niños que se pusieron de pie frente a la congregación y cantaron con entusiasmo que están tratando de ser como Cristo. Hablen sobre el grupo de jóvenes que pasó tiempo ayudando a los residentes ancianos a recopilar sus historias personales. Hablen sobre el reciente cambio en nuestros horarios de reuniones dominicales y cómo bendice a su familia. O expliquen por qué hacemos hincapié en que esta es la iglesia de Jesucristo y que se nos llama santos de los últimos días, como a los miembros de la antigua iglesia, a quienes también se les llamaba santos. De las maneras que les parezcan naturales y normales a ustedes, compartan con las personas por qué Jesucristo y su iglesia son importantes para ustedes. Invítenlos a venir y ver. Luego, aliéntenlos a que vengan y ayuden. Hay muchas oportunidades para que las personas ayuden en nuestra iglesia. No oren solamente para que los misioneros encuentren a los elegidos, sino oren todos los días con el corazón para que ustedes encuentren a aquellos que vendrán y verán, que vendrán y ayudarán, que vendrán y se quedarán. Mantengan informados a los misioneros de tiempo completo. Son como ángeles listos para ayudar al compartir las buenas nuevas. Háganlo con amor y con paciencia. Si nos asociamos con las personas con la única expectativa de que pronto se vistan de blanco y pidan indicaciones para llegar a la pila bautismal más cercana, es la forma equivocada. Algunas de las personas que vengan y vean, tal vez nunca se unan a la iglesia. Otras lo harán con el tiempo. Esa es su decisión. Pero eso no cambia nuestro amor por ellos, ni cambia nuestro esfuerzo de continuar invitando a personas y familias a venir y ver, a venir y ayudar, y a venir y quedarse. Quinto, confíen en que el Señor obrará sus milagros. Hemos escuchado un gran mensaje del Elder Hales en cuanto a esto. Comprendan que no es su trabajo convertir a las personas. Esa es la función del Espíritu Santo. Su función es compartir lo que guardan en el corazón y vivir de forma consistente con sus creencias. Así que no se desanimen si alguien no acepta el mensaje del Evangelio de inmediato. No es un fracaso personal. Eso es entre la persona y el Padre Celestial. Su función es amar a Dios y amar a su prójimo, sus hijos. Crean, amen, hagan. Sigan ese camino y Dios obrará milagros mediante ustedes para bendecir a sus preciados hijos. Estas cinco sugerencias les van a ayudar a hacer lo que los discípulos de Jesucristo han hecho desde los tiempos antiguos. Su Evangelio y su Iglesia son una parte importante de la vida de ustedes, de quienes son y de lo que van a ser. Por tanto, inviten a otras personas a venir y ver, a venir y ayudar, y Dios hará su obra salvadora, y ellos vendrán y se quedarán. Pero quizás se pregunten, ¿qué ocurre si hago esto y la gente no responde bien, o si critican la Iglesia, o si dejan de ser mis amigos? Sí, puede suceder. Desde la antigüedad, los discípulos de Cristo a menudo han sido perseguidos. El apóstol Pedro dijo, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Los santos de la antigüedad estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Recuerden, el Señor trabaja de forma misteriosa. Puede ser que debido a su respuesta semejante a la de Cristo hacia el rechazo, se suavice un corazón endurecido. Como apóstol del Señor Jesucristo, les bendigo con la confianza para ser un testigo de un testimonio vivo de los valores del Evangelio, con la valentía de siempre ser reconocidos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con la humildad para ayudar en su obra como una expresión del amor que sienten por el Padre Celestial y sus hijos. Mis queridos amigos, se regocijarán al saber que son una parte importante del largamente predicho recogimiento de Israel, preparando la venida de Cristo en poder y gran gloria con todos los santos ángeles. El Padre Celestial los conoce. El Señor los ama. Dios los bendecirá. Esta obra es ordenada por Él. Ustedes pueden hacerla. Todos podemos hacerla juntos. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Averro de Dios. Amén. 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 Hace 18 meses, en otoño del 2017, mi hermano, Mike, de 64 años, me informó que le habían diagnosticado cáncer de páncreas. También me contó que había recibido una bendición de sacerdocio de su maestro orientador y que se había reunido con su obispo. Más tarde, me mandó por mensaje de texto una foto del templo de Oakland, California, tomada desde el hospital en el que recibía tratamiento, con el mensaje, mira lo que puedo ver desde mi habitación. Sus comentarios sobre maestros orientadores, bendiciones del sacerdocio, obispos y templos me sorprendieron tanto como el cáncer. La razón es que Mike, un presbítero del sacerdocio arónico, no había asistido regularmente a la iglesia por casi 50 años. Como familia estábamos casi tan intrigados con su progreso espiritual como lo estábamos con su progreso en la lucha contra el cáncer. En gran parte debido a sus horas frecuentes, preguntas frecuentes sobre el libro de Mormón, el poder para sellar y la vida después de la muerte. Con el pasar de los meses y conforme el cáncer se extendió, la necesidad de tratamiento adicional más especializado lo trajo aquí a Utah, al centro oncológico Huntsman. Poco después de haber llegado, Mike recibió una visita de John Holbrook, el líder misional del barrio que prestaba servicio en este establecimiento. John comentó que fue evidente para mí que Mike era un hijo de Dios y que enseguida forjaron un vínculo y una amistad que llevó a que John llegara a ser el hermano ministrante de facto de Mike. Inmediatamente se le hizo la invitación de que los misioneros lo visitaran, lo cual mi hermano hablamente declinó. Pero un mes después, John le preguntó de nuevo, explicándole a Mike, pienso que disfrutarías de escuchar el mensaje del Evangelio. En esa ocasión, aceptó la invitación, lo cual llevó a reuniones frecuentes con los misioneros, así como a visitas del obispo John Sharp, cuyas conversaciones con el tiempo llevaron a que Mike recibiera su bendición patriarcal, 57 años después de su bautismo. A principios de diciembre del año pasado, Mike decidió dejar los tratamientos para el cáncer, que le estaban causando graves efectos secundarios, y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Su doctor nos informó que Mike tenía aproximadamente tres meses de vida. Mientras tanto, las preguntas sobre el Evangelio continuaron, así como las visitas y el apoyo de sus líderes locales del sacerdocio. Cuando visitábamos a Mike, a menudo veíamos un ejemplar abierto del libro de mormón sobre la mesa, mientras hablábamos de la restauración del Evangelio, las llaves del sacerdocio, las ordenanzas del templo y la naturaleza eterna del hombre. Para mediados de diciembre, con su bendición patriarcal en mano, Mike sorprendentemente parecía estar fortaleciéndose, y su pronóstico de al menos otros tres meses de vida parecía probable. Incluso hicimos planes para que se reuniera con nosotros para Navidad y Año Nuevo. El 16 de diciembre recibí una llamada inesperada del obispo Sharp, informándome que él y el presidente de Estaca habían entrevistado a Mike y que lo habían hallado digno de recibir el sacerdocio de Melquisedec. Y me preguntó cuándo estaría yo disponible para participar en ello. La ordenanza se programó para el viernes 21 de diciembre. Cuando ese día llegó, mi esposa, Carol y yo llegamos al establecimiento de asistencia e inmediatamente nos encontraron en el pasillo cerca de su habitación y nos informaron que Mike no tenía pulso. Entramos a la habitación y encontramos al patriarca, a su obispo, y el presidente de Estaca esperando. Y luego Mike abrió los ojos, me reconoció e indicó que podía escucharme y que estaba listo para recibir el sacerdocio. 50 años después de que Mike había sido ordenado presbítero en el sacerdocio arónico, tuve el privilegio, con la ayuda de sus líderes locales, de conferir el sacerdocio de Melquisedec a mi hermano y de ordenarlo al oficio de Hélder. Cinco horas más tarde, Mike falleció. Cruzó el velo para reunirse con nuestros padres como poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Hace apenas un año, el presidente Russell M. Nelson nos extendió a todos el llamamiento de cuidar de nuestros hermanos y hermanas de una manera más elevada y santa. El presidente Nelson enseñó que, puesto que esta es su iglesia, nosotros como sus siervos hemos de ministrar a las personas en particular, tal como él lo hizo, ministraremos en su nombre, con su poder y autoridad, y con su amorosa bondad. En respuesta a la invitación de un profeta de Dios, en todo el mundo se están llevando a cabo esfuerzos notables por ministrar a la persona en particular, tanto en esfuerzos coordinados, conforme los miembros cumplen fielmente con sus asignaciones de ministrar, como en lo que llamaré ministración espontánea, conforme tantas personas demuestran amor semejante al de Cristo en respuestas a oportunidades inesperadas. En nuestra familia fuimos testigos muy de cerca de ese tipo de ministración. John, el amigo y hermano ministrante de Mike, quien anteriormente había sido presidente de misión, solía decir a sus misioneros que si alguien está en la lista de no interesados, no se den por vencidos. Las personas cambian. Luego nos dijo que Mike cambió de manera potente. John primeramente fue amigo, brindando aliento y apoyo con frecuencia. Sin embargo, su ministración no se limitó a visitas amistosas. John sabía que un hermano ministrante es más que un amigo y que la amistad se magnifica a medida que ministramos. No es necesario que alguien esté padeciendo de una enfermedad para que se le ministre. Esas necesidades provienen en una variedad de formas, tamaños y situaciones. Un padre o una madre soltera, una pareja menos activa, un adolescente con dificultades, una madre que se siente abrumada, una prueba de fe, problemas económicos, de salud o matrimoniales, la lista es casi interminable. Sin embargo, no hay persona alguna que no tenga remedio y nunca es demasiado tarde para la mano amorosa del Salvador. En el sitio web de administración de la Iglesia se nos enseña que si bien la administración tiene muchos propósitos, nuestros esfuerzos deben estar guiados por el deseo de ayudar a los demás a lograr una conversión individual más profunda y a llegar a ser más semejantes al Salvador. El élder Anderson lo explicó de esta manera. Una persona con un buen corazón puede ayudar a alguien a arreglar un neumático, llevar a un amigo al médico, almorzar con alguien que esté triste o sonreír y saludar a alguien para alegrarle el día. No obstante, un seguidor del primer mandamiento añadirá de manera natural a esos efectos de servicio. Al tomar a Jesucristo como modelo para nuestra administración, es importante recordar que sus esfuerzos por amar, elevar, servir y bendecir tenían un objetivo más elevado que satisfacer las necesidades inmediatas. Ciertamente, él sabía que sus necesidades cotidianas y las conocía y tenía compasión también de su sufrimiento actual. Pero él quería hacer algo más que ocuparse del día de hoy. Quería que los que lo rodeaban lo siguieran, lo conocieran y alcanzaran su potencial divino. Al procurar ministrar tal como él lo hizo, se nos presentarán oportunidades para olvidarnos de nosotros mismos e inspirar a los demás. Esas oportunidades tal vez sean inconvenientes y pongan a prueba nuestro deseo de llegar a ser como el Maestro, cuyo mayor servicio, su expiación infinita, no fue para nada conveniente. En el capítulo 25 de Mateo, se nos recuerda que el Señor siente por nosotros cuando, como Él, estamos conscientes de las luchas, pruebas y desafíos que tantos afrontan, pero que a menudo pasan desapercibidos. «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos?» Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Ya sea que prestemos servicio como hermanos o hermanas ministrantes o simplemente cuando nos demos cuenta de que alguien tiene una necesidad, se nos insta a procurar la guía y la dirección del Espíritu y luego actuar. El Señor sabe cuál será la mejor manera de prestar servicio, y por medio de su Espíritu seremos guiados en nuestros esfuerzos. Como Nefi que iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Nosotros también seremos guiados por el Espíritu a medida que nos esforcemos por llegar a ser instrumentos en las manos del Señor. Conforme procuremos la guía del Espíritu y confiemos en el Señor, nos encontraremos en situaciones en las que podremos actuar y bendecir a los demás, es decir, ministrar. Puede que haya otras ocasiones en las que reconozcamos una necesidad, pero no nos sintamos adecuados para responder a ella. Y supongamos que lo que podemos ofrecer no es suficiente. El obrar, tal como Él lo hizo, es ministrar de lo que somos capaces y confiando en que el Señor magnificará nuestros esfuerzos para bendecir a otros. Para algunos podría ser dar el regalo de tiempo y talentos. Para otros podría ser expresar una palabra amable o realizar un trabajo arduo. Aún cuando sintamos que nuestros esfuerzos no son suficientes, el presidente Davance H. Oaks enseñó que los actos pequeños y sencillos son potentes porque invitan a la compañía del Espíritu Santo, un compañero que bendice tanto al que da como al que recibe. Con el conocimiento de que pronto moriría, mi hermano Mike comentó, es increíble como el cáncer de páncreas puede hacer que te centres en lo que es más importante. Gracias a maravillosos hombres y mujeres que vieron una necesidad, que no juzgaron y que ministraron como el Salvador, no fue demasiado tarde para Mike. Para algunos el cambio puede llegar antes, para otros quizás más allá del velo. Sin embargo, debemos recordar que nunca es demasiado tarde y que ninguna persona se ha alejado tanto del camino que está fuera del alcance de la expiación infinita de Jesucristo, la cual no tiene límites en cuanto a duración ni amplitud. En la pasada conferencia general, el élder Dale Hedronland enseñó que no importa cuánto tiempo nos hayamos apartado del camino, en el momento en el que decidimos cambiar, Dios nos ayuda a regresar. Sin embargo, esa decisión de cambiar es a menudo el resultado de una invitación como, creo que te gustaría escuchar el mensaje del Evangelio. Así como nunca es demasiado tarde para el Salvador, nunca es demasiado temprano para invitar esta época de la Pascua de Resurrección nos brinda nuevamente la oportunidad gloriosa de reflexionar sobre el gran sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo y lo que Él hizo por cada uno de nosotros a un costo tan enorme, un costo que Él mismo declaró que hizo que Él, el mayor de todos, temblara a causa del dolor. Sin embargo, declara, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos del hombre. Testifico que gracias a que Él acabó los preparativos, siempre hay esperanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos a todos los discursantes que nos han hablado y expresamos gratitud al coro por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. El coro ahora cantará Soy un hijo de Dios. Nuestro último discursante para esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro cerrará la reunión cantando A Cristo, Rey Jesús. La última oración la ofrecerá el élder Wilford W. Anderson de los 70. de los 70. El coro de los 70. El coro de los 70. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Mis queridos hermanos y hermanas, me siento agradecido de que se me haya invitado a dirigirles la palabra en esta Conferencia General Anual Número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta misma fecha, en 1830, José Smith organizó la iglesia bajo la dirección del Señor, lo cual se llevó a cabo en la casa de la familia Whitmer en Fayette, Nueva York. Ese día estuvieron presentes seis miembros, además de unas 50 personas interesadas. Aún cuando no sé lo que el profeta José dijo, ni qué aspecto tenía cuando se puso de pie ante ese pequeño grupo, sí sé lo que sintieron esas personas que tenían fe en Jesucristo. Sintieron el Espíritu Santo, y sintieron que estaban en un lugar santo. Y ciertamente sintieron que eran uno. Ese milagroso sentimiento es lo que todos deseamos tener en nuestro hogar. Es un sentimiento que se deriva de ser, como Pablo describió, de ánimo espiritual. Mi objetivo el día de hoy es enseñar lo que sé en cuanto a la forma de hacernos merecedores de ese sentimiento con mayor frecuencia e invitarlo a que perdure más tiempo en nuestra familia. Como ustedes sabrán por experiencia, no es algo fácil de lograr. La contención, el orgullo y el pecado deben mantenerse bajo control. El amor puro de Cristo debe penetrar el corazón de los integrantes de nuestra familia. Adán y Eva, Leih y Saría, y otros padres, sabemos por medio de las Escrituras, descubrieron que lograr eso era un gran desafío. No obstante, existen ejemplos alentadores de felicidad continua en familias y hogares, los cuales nos tranquilizan y nos permiten ver cómo puede suceder para nosotros y nuestra familia. Recordarán el relato de Cuarto Nefi, y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente, no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de itas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron, porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperaron hasta que hubieron transcurrido 110 años, y la primera generación después de Cristo había muerto ya, y no había contención en toda la tierra. Como saben, ese tiempo de dicha no perduró para siempre. El relato de Cuarto Nefi describe los síntomas de declive espiritual que con el tiempo surgieron entre un grupo de buenas personas. Es un modelo que se ha repetido a lo largo de todas las épocas en pueblos y congregaciones enteros, y lo que es más triste, en familias. Al estudiar ese modelo, vemos cómo podríamos proteger e incluso aumentar los sentimientos de amor en nuestra familia. El siguiente es el modelo de declive que se manifestó después de vivir durante 200 años en la paz perfecta que el Evangelio brinda. Se infiltró el orgullo. Las personas dejaron de compartir unas con otras lo que tenían. Empezaron a considerar que pertenecían a clases superiores o inferiores. Comenzaron a perder la fe en Jesucristo. Empezaron a odiar. Comenzaron a cometer todo tipo de pecados. Los padres sabios estarán lo suficientemente alertas para notar esos síntomas cuando aparezcan entre los miembros de su familia y, por supuesto, se preocuparán. No obstante, sabrán que la causa subyacente es la influencia de Satanás que procura guiar a las personas buenas por un camino que lleva al pecado y, por ende, a perder la influencia del Espíritu Santo. De modo que un padre o una madre sabios entenderán que la oportunidad reside en guiar a cada hijo y a sí mismos a aceptar más plenamente la invitación del Señor de venir a él. Podrían tener poco éxito al llamar a un hijo a arrepentirse, por ejemplo, del orgullo. Podrían tratar de persuadir a sus hijos a que compartan lo que tienen con mayor generosidad. Podrían pedirles que dejen de sentir que son mejores que otro integrante de la familia, pero al final se llega al síntoma de que comenzaron a perder la fe en Jesucristo. Esa es la clave para guiar a su familia a elevarse a ese lugar espiritual que ustedes desean para ellos y para que ustedes estén con ellos. A medida que los ayuden a aumentar la fe en que Jesucristo es su amoroso Redentor, ellos sentirán el deseo de arrepentirse. Conforme lo hagan, la humildad comenzará a reemplazar al orgullo. Al comenzar a sentir lo que el Señor les ha dado, querrán compartir de forma más generosa. Disminuirá la rivalidad por destacarse o por obtener reconocimiento. El odio será eliminado por el amor y finalmente, como ocurrió con el pueblo convertido por el rey Benjamín. El deseo de hacerlo bueno los fortificará en contra de la tentación de pecar. El pueblo del rey Benjamín testificó que ya no tenía más disposición a obrar mal. De modo que, al edificar la fe en Jesucristo, se comienza a revertir el declive espiritual en la familia y en el hogar. esa fe tiene más probabilidades de conducir al arrepentimiento que la predicación en contra de cada síntoma del declive espiritual. Liderarán mejor por medio del ejemplo. Los miembros de su familia y otras personas deben ver que ustedes aumentan su propia fe en Jesucristo y en su evangelio. Hace poco se les proporcionó una gran ayuda. Los padres de la iglesia han sido bendecidos con un inspirado curso de estudio para uso familiar e individual. A medida que lo usen, edificarán la fe de ustedes y la de sus hijos en el Señor Jesucristo. La fe de ustedes en el Salvador aumentó conforme siguieron la sugerencia del presidente Russell M. Nelson de volver a leer el libro de Mormón. Marcaron pasajes y palabras que se referían al Salvador y su fe en Jesucristo aumentó. Pero, al igual que una planta nueva, esa fe en Jesucristo se marchitará a menos que tengan la determinación constante de meditar y orar a fin de aumentarla. Quizá no todos los miembros de su familia sigan ahora el ejemplo que ustedes les den de aumentar la fe, pero cobren ánimo con la experiencia de Alma Hijo. Al pasar por su dolorosa necesidad de arrepentirse y obtener el perdón, recordó la fe de su padre en Jesucristo. Es posible que sus hijos recuerden la fe que ustedes tienen en el Salvador en el momento en el que, con desesperación, necesiten arrepentirse. Alma relató así ese momento. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y he aquí, cuando pensé en esto, ya no me pude acordar más de mis dolores, si dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Además del ejemplo que ustedes den de aumentar la fe, el orar en familia puede cumplir una función crucial para hacer del hogar un lugar sagrado. Por lo general, se elige a una persona para que sea el portavoz al orar por la familia. Cuando la oración se ofrece claramente a Dios a favor de los que están arrodillados escuchando, la fe aumenta en todos ellos. Pueden sentir las expresiones de amor por el Padre Celestial y por el Salvador. Y cuando la persona que ora menciona a los que están arrodillados en el círculo familiar que tienen alguna necesidad, todos pueden sentir amor por parte de cada miembro de la familia y por cada uno de ellos. Aún cuando los miembros de la familia no están viviendo en casa, la oración puede crear lazos de amor. La oración en familia puede llegar al otro lado del mundo. En más de una ocasión me he enterado de que un familiar que está lejos estaba orando en el mismo momento y por el mismo motivo que yo. Para mí, el antiguo dicho que dice, la familia que ora unida permanece unida, se podría expandir a la familia que ora unida permanece unida aun cuando estén separados por la distancia. Como ninguno de nosotros es perfecto y los sentimientos se pueden herir fácilmente, las familias pueden llegar a ser santuarios sagrados sólo a medida que nos arrepintamos rápida y sinceramente. Los padres pueden dar el ejemplo. Uno se puede arrepentir rápida y sinceramente por haber pronunciado palabras hirientes o por haber tenido pensamientos poco amables. Un sencillo lo siento puede sanar heridas e invitar tanto al perdón como al amor. El profeta José Smith fue un modelo para nosotros en la forma en que hizo frente a ataques brutales y a traidores. Perdonó rápidamente aun cuando sabía que el agresor podría atacar de nuevo. Pedía perdón y perdonaba sin reservas. Los hijos de Mosía estaban decididos a ofrecer el evangelio a todos. Ese deseo surgió de su experiencia personal con el arrepentimiento. No podían soportar la idea de que persona alguna sufriera los efectos del pecado como ellos lo habían hecho, de modo que afrontaron años de rechazos, privaciones y peligros a fin de ofrecer el evangelio de Jesucristo a sus enemigos. En el proceso hallaron gozo en los muchos que se arrepintieron y sintieron el gozo del perdón por medio de la expiación de Jesucristo. El deseo de los miembros de nuestra familia de compartir el evangelio aumentará a medida que sientan el gozo del perdón, gozo que pueden recibir al renovar sus convenios cuando participan de la Santa Cena. el espíritu misional aumentará en su hogar a medida que los hijos y los padres sientan el gozo del perdón en el servicio sacramental. Mediante su ejemplo de reverencia, tanto los padres como los hijos pueden ayudarse mutuamente a sentir ese gozo y dicho gozo puede contribuir mucho a convertir nuestro hogar en un centro de capacitación misional. Quizá no todos sirvan en una misión, pero todos sentirán el deseo de compartir el evangelio que los ha llevado a sentir perdón y paz. Y ya sea que estén sirviendo a tiempo completo o no, todos pueden sentir gozo al ofrecer el evangelio a los demás. Tanto para los padres como para los hijos, el templo es la mejor oportunidad de ganar conciencia de los lugares celestiales así como llegar a amarlos. Eso es especialmente cierto cuando los hijos son pequeños ya que nacen con la luz de Cristo. Incluso un bebé puede sentir que un templo es sagrado. Puesto que los padres aman a sus pequeñitos, el templo representa para ellos la esperanza de tener a sus hijos para amarlos en su familia eterna para siempre. Algunos de ustedes tienen fotografías de templos en su casa. Conforme aumenta el número de templos en la tierra, muchos padres pueden visitar los terrenos del templo con su familia. Algunos incluso podrán asistir a programas de puertas abiertas cuando se construyan templos. Los padres pueden preguntar a sus hijos cómo se sintieron al estar cerca de un templo o dentro de él. Todos los padres y madres pueden dar testimonio de lo que el templo ha significado para ellos. El presidente Ezra Taft Benson que amaba los templos habló a menudo de cómo observaba a su madre planchar con cuidado su ropa del templo. Recordaba que siendo niño veía a su familia salir de casa para asistir al templo. Cuando fue presidente de la iglesia asistía al templo el mismo día cada semana y siempre realizaba la obra del templo por un antepasado. Eso fue resultado principalmente del ejemplo de sus padres. hallarán algunos de sus mayores gozos en los esfuerzos que hagan por convertir su hogar en un lugar de fe en el Señor Jesucristo y un lugar que esté lleno de amor. La restauración del Evangelio comenzó con una humilde pregunta meditada en una casa humilde y puede continuar en cada uno de nuestros hogares conforme allí continuemos estableciendo y poniendo en práctica los principios del Evangelio. Esa ha sido mi esperanza y mi más profundo deseo desde que era niño. Todos ustedes han podido vislumbrar hogares de ese tipo. Muchos de ustedes con la ayuda del Señor los han creado. Algunos han procurado de todo corazón esa bendición pero no se les ha concedido. Les hago una promesa que un miembro del cuórum de los doce apóstoles me hizo a mí en una ocasión. Yo le había dicho que debido a las decisiones que algunos de nuestros familiares habían tomado yo dudaba que pudiéramos estar juntos en el mundo venidero. Él me dijo según recuerdo se está preocupando por el problema equivocado. Usted simplemente viva digno del reino celestial y la situación de su familia será más maravillosa de lo que pueda imaginar. Pienso que Él extendería esa feliz esperanza a todos los que en la vida terrenal hayamos hecho todo lo posible para hacernos merecedores de la vida eterna para nosotros y para nuestros familiares. Sé que el plan del Padre Celestial es un plan de felicidad. Testifico que su plan hace posible que todos los que hayamos hecho nuestro mayor esfuerzo seamos sellados en familia por la eternidad. Sé que las llaves del sacerdocio restauradas a José Smith han sido transmitidas en una línea ininterrumpida al presidente Russell Marion Nelson. Esas llaves hacen imposible el sellamiento de las familias en la actualidad. Sé que el Padre Celestial nos ama a sus hijos procreados en espíritu con un amor perfecto. Sé que gracias a la expiación de Jesucristo podemos arrepentirnos, ser limpios y llegar a ser dignos de vivir en familias amorosas y para siempre con nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo. De ello testifico, esto es verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Rejoice! The Lord is King, the Lord and King of all. Mortals with thanks and sin and triumph forevermore. Lift up your heart, lift up your voice, Rejoice, again I say, rejoice. Lift up your heart, lift up your voice. Rejoice, again I say, rejoice. The Lord the Saviour reigns, our God of truth and love. When he had perched our stains, he took his seat above. Lift up your heart, lift up your voice. Rejoice, again I say, rejoice. Lift up your heart, lift up your voice. Rejoice, again I say, rejoice. His kingdom cannot fail. He rules o'er earth and hell. The kings of death and hell to Christ the Lord our King. Lift up your heart, lift up your voice. Rejoice, again I say, rejoice. Lift up your heart, lift up your voice. Rejoice, again I say, rejoice. 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 Lift up your heart, lift up your voice. Rejoice, again I say, rejoice. Rejoice, again I say, rejoice. ¡Gracias! Nuestro Padre Celestial, nos regocijamos en el conocimiento de que somos Tus hijos y en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Nos regocijamos en la restauración, en el reino y en el Evangelio y en esta última despensación, el profeta José Smith. Nos regocijamos que tenemos un profeta hoy en día. Amamos al presidente Nelson, lo sostenemos con todos nuestros corazones. Nos regocijamos por el Espíritu que hemos sentido hoy todos juntos, al mismo tiempo que recordamos que están y que tienen alguna necesidad especial en diferentes partes del mundo. Y nuestro amor por Ti, Padre, hace que nuestros corazones se alleguen a ellos. Bendícelos y ayúdanos a que nosotros podamos ayudarles a ellos también, a ser amigos de los que necesitan amigos y fortalecer a los que necesitan ser fortalecidos. Bendícenos para que este espíritu de amor y de esperanza y de regocijo que hemos sentido hoy se mantenga con nosotros durante el resto de esta conferencia general y aún más allá. Te oramos y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendícenos para que este espíritu de amor y de esperanza y de esperanza y de esperanza y de esperanza. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual Número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y la música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo.